Los técnicos del Ministerio de Salud Pública advirtieron en la Comisión de Salud del Parlamento que la calidad del llenado del certificado de defunción ha ido creciendo. Este dato surge de la versión taquigráfica de la sesión parlamentaria. En el marco de la sesión, uno de los temas que se analizó fue el de los certificados de defunción. Al respecto, Raquel Rosa, la División Epidemiología, explicó que es obligatorio dejar constancia de la causa de la muerte al menos de una de las tres causas posibles. Estamos trabajando e inclusive tenemos conversaciones con la Facultad de Medicina para mejorar la calidad del llenado del certificado de defunción. Hemos hecho varias propuestas de las que el señor Ministro y el señor Subsecretario están al tanto porque realmente la calidad del llenado del certificado de defunción ha ido decreciendo y creemos que es algo que tenemos que manejar con la Facultad y con los entes competentes, admitió la funcionaria. Sostuvo que el certificado de defunción electrónico está en proceso de implementación por lo cual todavía estamos en una fase de papel y electrónica pero es absolutamente obligatorio, es un llenado y es un documento legal. Por su parte, Raúl Lombardi de la Comisión de Medicina Intensiva explicó que en cuanto a la obligatoriedad de la auditoría de muertes inesperadas, lo que exige la normativa es que los servicios y las instituciones lleven el control, a través de la superintendencia del Ministerio, de los eventos que hagan una auditoría de los egresos. No se habla específicamente de los pacientes fallecidos. El ministro Venegas aclaró que en las muertes sospechosas o de confusa explicación ocurridas en el hospital de ACE, el médico tratante no firma el certificado de defunción, elevándose el caso al juez y este determina la pericia del médico forense. Esto es importante, no es que se pase algo por alto, esta es la legislación que tenemos, puntualizó Venegas. Gracias.